Comerciantes de San Martín Tircajete realizaron la Expoferia de Alebrijes 2017, donde cientos de visitantes se dieron cita para comprar sus artesanías y unos más para elaborarlas. Está muy padre, le estoy diciendo, ya han mejorado muchísimo la técnica, tienen muchos animalitos diferentes y hasta catrinas ya están haciendo, o sea, está muy padre. Los artesanos platicaron acerca de la importancia que los turistas nacionales, en su mayoría, y extranjeros, le dan a su trabajo, pues aseguraron que es muy poca la gente que regatea el trabajo de horas, días y meses, realizado por las manos expertas de los pobladores de San Martín Tircajete. Ubicados en la explanada del pueblo, se pueden apreciar distintas obras de los pobladores de este municipio, que en su mayoría se dedican a la talla y pintado de alebrijes. Los trazos y colores son llamativos y solo con el tiempo se alcanza la destreza. Aunque nunca dejas de aprender, nos explica Eugenia Fabián, artesana del lugar. Pues fíjese que gracias a Dios nos han visitado muchas personas de distintos lugares, nacionales y extranjeros, y pues se preparó uno con tiempo antes para estar en esta Expo y ofrecer lo mejor de nosotros. Sí, pues mucha gente sí lo valora, algunos hay que en sitios te lo regatean, pero pues obviamente uno tiene que valorar su trabajo también, el esfuerzo y la dedicación que le dedica a uno. Hay que tener paciencia y amor a lo que haces, nos explica, mientras realiza los trazos en un torito, pues en ocasiones hay obras que son más laboriosas, mientras señala un puerco espín que está compuesto de dos mil púas decoradas, todas de la misma forma. Los invitamos más que nada a la Expoferia Navideña, acá, entonces los esperamos acá en el centro, en la Galera Municipal, acá estamos. Estamos de hoy, 26 al 7 de enero. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. 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 MBM Televisión, Alexi Espinosa.